A ver, va a ser un pony. ¿Qué es eso? Es la magia. Ah, y tiene sus alas. Es un, ¿cómo se llama? ¿Dedos caen en la nieve? Que se parecen como perros, pero más grandes. ¿Un lobo? Ajá, un lobo. ¿Es un lobo? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I live in Casanto Street, and that's my friend, Kael. I don't know if you can see him. Mira acá, mira acá. And that's Kareli. Kareli, mira acá. Kareli, mira acá. I live in a trailer. I live in a trailer. Um, Lindy, Lindy. There's a whole street. I love this is the whole park. That's the whole street also. It's so cool. Do you like this? No. Oh, my God. Hello, ma. Soy la mamá de Giovanni Cesario, de Vanessa Cesario. Y estoy muy greñosa. No me he peinado. Y yo vivo aquí en una trailer. Pero ya dentro de unos días yo me voy a mover para un apartamento de bajos ingresos. Pero yo llevo viviendo dos años aquí en esta trailer. Y... Y gracias a Dios ya nos vamos de aquí. Voy a extrañar mi trailer un poquito, no mucho. ¿Tiene un enemigo? Apegio, Giovanni. ¿Cómo se siente? Bien. Se va bien a otro lado. Deja la trailer. Bien. ¿Por qué? Pues lo menos ya voy a tener mi propio cuarto. Luche. Luche por... Por su vida. No agarrar vicios de tomar cigarros, droga, nada. Esos vicios es malo. Lo lleva uno la muerte, todo. Córtese bien, Giovanni. Le deseo buena suerte. Gracias, Giovanni. De nada. De nada. Córtese bien. ¡Che, Giovanni! C'estí, Córtese, Córtese... Cascón, Córtese, Córtese! El mario, par de salude. Córtese, ah! Cómo se nos la 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 la. ¡Súper, Sonny! Tu mamá la mando trastes fielding Good night, Vanessa Good night, Giovanni Good night, Mom Good night, Giovanni Good night Good night, Mum Good night, Ibi ¡Gracias! 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 Bye-bye trailers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Hoy, casi! ¡There's three rows! ¡There's three rows! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos tres! ¿Qué es tu nombre? Antonio González ¿Anda vive? ¿Qué? ¡Ay, I'm home! ¿Han, tell me that this is all a dream? ¡We're the camp! ¡I'm gonna ride! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!